Estará Karina Biorlegui con los primos Carnera. ¿Carnera? Ah no, los primos Gavino. Así se llama el conjunto de guitarras que la acompaña. Muy bien, ahí la Biorlegui... Esto será a las 9 y media de la noche para empezar a las 22, dijo Biorlegui en un idioma absolutamente imposible de entender. A las 9 y media para empezar a las 22. Es decir que hay un prolegómeno de media hora de lo más desagradable, me imagino. Está ella ahí, a punto de romper a cantar, pero sin hacerlo. Incluso los guitarristas tocan la introducción a las 9 y media. Y Biorlegui permanece así durante media hora. Pero paralizada, con una estatua de cera. Arranca de nuevo los guitarristas, me imagino. Sí, los guitarristas... no, 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 está en media hora. Es así. Y así, media hora, hasta que exactamente a las 10, puntualmente, eso sí, Jarena dice... Yo soy el de siempre, yo nunca cambié. Ah, es así. ¿Y no pueden sostener la última nota durante media hora los músicos? ¿Es imposible eso? No, no, usted se está burlando de mí. Usted pretende hacer un chiste, es todo lo que decimos. Claro. ¿Cómo van a sostener una nota en media hora? No se puede, no se puede. Le busca la parte graciosa. La vida no es así. No es así. No es así, señor. Pero si usted está convocando, dice, para empezar a las 10, y el público escucha, para empezar a las 10... 9 y media para empezar a las 10. 9 y media. ¿Van a ir todos a las 10? Me disculpen los músicos que hacen la introducción. ¿Quién sabe? Y ella empieza, yo soy el de siempre, y dice, ¿y está de dónde? ¿De dónde salió? Lo que pasa es que se usa mucho, por ejemplo, cae este 9 y media que comemos a las 10. Sí. Y lo único que cae 9 y media es Rolón. Sí. ¿Osted ya vino la mano? No, Rolón siempre viene antes. Sí. Usted está en calzoncillos, por ejemplo. Una hora antes de la fiesta, todavía ni se vistió, hay algunas mugres que todavía no escondió. Y toca el timbre, Rolón. Y tocan el timbre. Faltan 40 minutos para la hora estipulada. Hora en la que usted tampoco espera a nadie. No espera que recién empiecen a caer media hora después, ponele. Y usted dice, ¿quién será? Los mormones. Claro. El de la fábrica de sándwiches. Claro, debe ser que me viene a traer. No, Rolón, hola, estás ahí. Y yo le decía, asoma, ya voy Rolón. Y se viste, se viste mal. Mal y rápido. Era mal vestido para toda la fiesta, con pantalón de un color, la remera de otro, un zapato de cada pago, qué sé yo. Y dice, tiene que sentar ahí mientras Rolón le habla durante media hora hasta que cae... Algún otro. Algún otro, pero bastante después. Una hora después por lo menos, que hay el segundo. Y todo ese tiempo, que Rolón lo ayuda, lo asiste, porque hay que preparar los sándwiches. No, 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 Rolón se hace atender. Sí. Que Rolón tiene el horario cambiado porque sus horas son de 45 minutos, ¿no? Claro. Claro, se le acorta el día. ¿Cuántos minutos tiene la hora 45? Sí, para decir. Y si se hace atender, digamos, termina rápido para las estaminas de irse temprano o si queda. Incluso antes de que llegue el segundo, a veces ya se va. Y dice, bueno, estuvo bárbaro. Sí, muy lindo todo. Muy lindo todo. Y después hace comentario, che, no le fue a nadie a Alejandro. Le frajasó la piel. Sí, yo me tuve que ir temprano. Ahora, ¿usted qué prefiere, el que llega muy temprano o el que no se va más? ¿Es tarde, se fueron todos? Lo peor es la combinación de esas cosas, ¿no? En la misma fiesta. Y en la misma persona. Sí, suele pasar. ¿Y usted insinúa algo para que finalice? Sí, ya sé. ¡Vamos! ¡Viva! Ustedes no sé, pero yo... Este cuerpito. Este cuerpito. Este cuerpito gentil. Poner la escoba detrás de la puerta es un recurso brujeril. Sí. Que sirve para que la visita sienta deseos de marcharse. Sí. ¿Y el deseo qué será? Como que algo se olvidó en la casa. ¿Qué le da será? ¿Cuál será el hechizo, no? Yo creo que no da el menor resultado. No, no se le va. No, la gente no se va nunca. Hay gente que es seguidora para la fiesta. Y dice, ¿te acordás este? Y canta, empieza a cantar, la cosa, y cuentos, cuentas. Y yo voy por ahí, mira por la ventana y ve el alba. El alba. Usted siente, entonces, que esa intromisión del sol es como un aviso. Claro. Pero no un aviso referido a esa noche, un aviso cósmico. Claro. Que le dice, estás con esta manga de Giles y el tiempo pasa. El tiempo pasa, la juventud se va, y vos estás escuchando a este tipo contar el cuento de japonés que se desgració en un belorio. Y uno mira y el sol sigue, 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 levantándose y el tipo empezó ya otro cuento. Sí. Y se pregunta, ¿y cuándo terminará la serie de cuentos? ¿Por qué no pensar que la serie de cuentos puede ser infinita y no terminar nunca? Claro. Y es así. Jamás terminan los cuentos. Los cuentos esos que cuentan y que uno ya los conocía de antes, terminan nunca. Hay que irse. No, yo estaba en un, en un, no en una fiesta, sino en una cuestión mundana, en una especie de escena. Yo trabajaba en Radio Rivadavia en aquel entonces, pero no como ni locutor ni nada, era tipo que hacía publicidad. Y me mandaron, porque me odiaban, me mandaron en representación de la empresa para recibir un agradecimiento de parte de los amigos de la Avenida Cabildo, algo así, una escena en el Club El Grano, llena de gerentes de marketing y cosas. Y fui, ¿qué voy a hacer? Y claro. Y fui. Y entonces, me senté al lado de uno, y me comentaban cosas que no entendía mucho. Yo era pésimo como gerente, no sabía nada. Y en eso, uno dice, bueno, voy a decir un discurso, unas palabras, el nombre, dice, del bar tal y tal, quiero agradecer, el nombre, dice, yo le voy a contestar, el nombre del Club El Grano, quiero agradecer, el nombre de tal cosa, el nombre de la... Y había como doscientas personas, y dije, adiviné enseguida, cada una va a decir un discurso. Y calculé que iba a tener que estar allí una semana. Hasta que todo... Entre ellos usted tenía que hacer el discurso. Entre ellos yo. Entonces, me di vuelta, miré hacia la puerta, e hice un gesto a nadie. Ahí voy, dije. Y salí a una especie de jardincito que había, y de ahí gané la puerta y no me vieron nunca más. No me vieron, no me escapé, salí de rajando, salí de rajando. Lo bien que hice. Después renuncié también a ese puesto, para dedicarme a esto. Pero... Todo fue porque calculé que nunca iba a salir de allí. Todavía deben estar. Pero es más fácil salir de un lugar donde hay doscientas personas que de donde hay diez. Sí, pero uno tiene más ganas de salir, de huir de doscientos discursos que de nueve. Eso sí. Esa es la cosa. Ahora, ¿cómo sale usted de una ronda, por ejemplo, de cuentos interminable? ¿De alguna manera responde con una sonrisa, los festejos? Sí, no, no. Yo creo que lo mejor es hacer un festejo desmedido y empezar a revolcarse y a toser en dirección a la puerta. Rodando. Rodando y agarrándose de los marcos de las puertas. Y cuando llegan acá... Cuando llegan acá, salen rajando. Nosotros habíamos puesto una empresa de te vamos a buscar y te sacamos. ¿Ah, sí? Sí. Y para sacarnos de plomada. Sí. Con cualquier emergencia o cualquier cosa. Es extraordinaria esa idea. Sí, mandábamos. Es extraordinaria. Nosotros lo sacamos. Sí, nosotros lo sacamos. Y va, lo rescatamos de casorio. Sí, excusa cualquiera. Gente que le dice, se te está quemando la casa. Y el tipo se la toma. No, lo rescatamos directamente a la viva fuerza. A punta de pistola. Entramos y está el tipo a punto de desmayarse porque está en la parte del casorio en que la novia pone ligas o se saca ligas, o sea, como es. Sí. Y el tipo ya está a punto de suicidar. Sí, porque tiene cien ligas. Claro. Y entonces nosotros directamente vamos y lo arrastramos y lo sacamos. El tipo no hace nada. Levanta la mano como diciendo, yo no soy el que se va. Y listo, y lo sacamos. Sí. Es tremendo eso de los casamientos porque cada vez tiene más ítems. El casamiento, sí, sí, ciertamente. Tiene más rigores rituales que en la más complicada de las sociedades asiáticas. Sí. No hay ceremonia ni religión que tenga la cantidad de eventos. Y los cumpleaños de 15 también. Ahora también, ¿no? Las velas. Ahora las velas, que se prende una vela. ¿Cómo es eso? Claro. Explíqueme porque... No ha ido últimamente a ningún cumpleaños de 15. No, pero es un espectáculo. No, pero esto es nuevo, digamos. Es una... La niña elige una cantidad de parientes que son 15, uno por cada año. ¿15? No, nunca tuve 15 parientes. Sí. Bueno, pues ese pariente es un amigo. Repite, si no, le vuelve a pasar muchas veces. Y le prende una vela a cada uno con un previo discurso. ¿Cómo a quién le prende una vela a un santo? Digamos, exactamente. ¿Cómo le prende una vela a cada uno? Explíqueme. Hay una especie de arbolito con posabelas. Entonces dice, bueno, esto es para mi tía Irma. Para la tía Irma. Tía Irma. Y arranca con un discurso. Vos sos el sol de mi vida. La, 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 la. ¿Te acordás aquel día que yo fui que no quería ir al colegio y vos me hiciste papas fritas? Y te quedaste conmigo seis horas con la tía Irma. Por eso te quiero prender esta vela. Viene la tía Irma. Se va al lado de ella. Con enorme dificultad prende la vela. Se va a la tía Irma. Se le quema los dedos. Se va la tía Irma con la vela, que no sabe qué hacer cuando la tía. La paga la vela. La paga la vela. Y el marido por lo bajo. La paga eso por lo bajo. No, y después están los comentarios del famoso, a mí no me prendió. A mí no me prendió ninguna vela. Bien que... Bien que yo cambiaba los pañales. Siempre hay un decimosexto inconforme. Sí, sí. Pero eso es espantoso. Sí, son horas y horas. Eso es espantoso. Ya que haya una fiesta de quince donde tengan aquí en los tíos, es una desgracia. Fiesta de quince para que hagan sus primeras armas en tocamientos indecentes. Claro. Los adolescentes. Sí, pero imagínese una fiesta de... ritualizar los tocamientos indecentes en una fiesta de quince. Sí, hay que hacerlo de una vez. Lo único que merece la pena es ser ritualizado. Es una maravillosa. No tiene que avergonzarse. Claro. Lo hago por el ritual, dice uno, en cuatro pas. Y la niña elige a quince. Eso sería extraordinario. Mucho mejor que lo que acaba de decir el señor. Ahí sí, bien vale una vela. Y explica por qué. Y también va a surgir el decimosexto... Va a surgir el decimosexto que siempre es uno. Es así. Sí, y es así. Y ahora que le dan desayuno, uno está obligado a desayuno. ¿Hasta cuándo dura esta esporquería? Exactamente. ¿Hasta cuándo dura esta tortura? No, y después de muchas fiestas le dan el diario. ¿Sabes qué entra el monoteo? Este tormento. Esta tortura es una rima indeseada. Sí, este tormento. Muchas fiestas terminan con el diario. Vienen un camisista y reparten diarios entre los invitados. Sí, eso ya les da gana de marcharse a todos, imagínense, ¿no? ¿Qué dice el diario? Que bajaron los mercados. Sí. Debe decir, sí. ¿Hasta cuándo pueden bajar los mercados? Porque hay un punto en donde ya nada vale nada. Es verdad lo que dice, porque por ejemplo, el 5% de un 100, estamos hablando. Sí, está bien, pero en algún punto vamos a llegar a nada. Exacto. A nada. Las acciones ya las están regalando. Y ahí empezarán a subir, como dicen en el efecto de rebote. Y ahí, claro, como dicen, suelen decir algunos filósofos, que por suerte ya no podemos descender más, etc. Claro. Ahora tenemos que subir, dicen, creyendo que eso es pensar. Y bueno, en esa misma línea de razonamiento se habla del efecto derrame. ¿El efecto derrame? El efecto derrame, sí, que se acumula riqueza, riqueza, y entonces cuando derrama cae... Los hermanos de los pobres, que acaban en la puerta esperando a las megajas. Es esa misma línea de razonamiento. De razonamiento. Sí, sí. Hay otra línea que es también, bueno, ¿cómo quiere que le pague ahora con esta crisis que hay? Te dice el de la churrería de la esquina, que nunca vio un bono en su vida. Dice, claro. Ahora todos le van a decir de la crisis, ¿eh? Bueno, pero... Y de la crisis financiera. Contésteme esta pregunta. Sí. ¿Cuándo se llega a cero? ¿Cuándo terminan de bajar las cosas? Claro, los títulos, etc. ¿Cuándo ya se regalan las empresas, no? Porque los títulos son acciones. No vale nada esto. No vale nada. Cero, cero. IBM es el bajo. Sí, listo, terminado, ya basta de noticias. Baja, baja, todo lo diga, baja en algún punto. Dice, bueno, están regalando acciones. Las tiran a marchanza. Desde una terraza. Desde una terraza en el mercado. Porque siempre las alcahueterías son de los mercados que abren más temprano su color de que están en el este. Claro. Entonces... Arranca. Sí, ahí, qué sé yo, en Van Gogh, baja, baja. Bueno, están, como dice usted, regalando y tirando a la marchanta las acciones, los títulos. Y bueno, aquí nos quedamos tranquilos. Ya está, terminó. Terminó, ahora basta. Quizás eso de que nunca se llegue al cero esté delatando que en verdad todo esto no existe. Es que no existe. Es que no existe. Es que no existe. En una época, en la Argentina, no se producían bienes. Entonces era todo una fantasmagoría de préstamo, de aceptación, de monetarismo, etcétera, etcétera. Entonces, íbamos camino de no producir absolutamente ningún bien. Era la perfección. Claro, exacto. Una riqueza hija de la ninguna creación de bienes. Claro. Extraordinario. Es el gran milagro de un país que no producía absolutamente nada y sin embargo era rico. Jeteando y no devolviendo, por ejemplo. Claro. Que es como hacen algunos. Como los de mi barrio, ¿no? Claro. Sí, además imagínese, disculpeme ahora que dejo esto del ser y de las deudas. Si uno hiciera una encuesta, le dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que más se compra y se vende en el mundo? Sí. ¿Qué cosa es lo que más se compra y se vende? A ver si pensamos así. OJ. Yo creo que es deuda. Deuda, está bien. Porque todos compran, venden deuda, bono de deuda, deuda. O sea, se compra algo que falta. Todos quieren tener algo que falta. Y el día que quieran cancelar esa deuda, esa cosa no existe. Porque nunca existió. Porque ese ducho dejó de pagar hace mucho. Claro, no existe. Entonces existe extraordinario lo que usted acaba de decir. No existe. Y si podrían comprar también deudas morales. No estaría mal. No, faltas. A usted, por ejemplo, un señor le debe un agradecimiento. O mejor una dama. Se considera obligada sentimentalmente hacia usted por razones de agradecimiento. Que es lo peor que le puede pasar. Horrible. Pero lo peor todavía es que usted venda eso. Y cuando la mina ropa interior en mano venga a agradecerle, usted le dice, tenga mano, porque ya he vendido, he tercerizado este compromiso, al señor de enfrente que enseguida se va a hacer cargo de este asunto. Entonces la mina, sin soltar la ropa interior, se traslada enfrente. Extraordinario eso. Sí. Y eso se podría vender también. Mire, le cambio su auto por un agradecimiento que me debe fulano. Tiene que ser un auto un agradecimiento grande, no imagínese. O de bien importante. Ahora, si el agradecedor resulta ingrato, mala suerte. Ah, es en garantía. Claro. Es como lo que sucede cuando los bancos quieran. Me pasa que hay bonos de alto riesgo y de bajo riesgo. En este caso pasa que hay bonos de altísimos riesgos. Claro. Y otras de altísimos riesgos. Y otras que son de bajo riesgo y se fingen de alto. Y además, el que mide el riesgo es el que lo genera. Porque es la gracia de medir el riesgo país y todo. El riesgo es el que lo faja a todos en el barrio. Claro, dice, vos tenés tanto de riesgo país. Claro, dice, por ejemplo, Bush, que es el guapo. Porque está en... ¿Por qué tienen tanto de riesgo? Y lo miden ellos, es gracioso. Ellos son el riesgo personificado, el riesgo son ellos. Pero no sube a nosotros el riesgo. Mi nombre es el riesgo. Mi nombre es el riesgo, claro. Mi nombre es Legión.